Hay un tiempo de update. Esto es update ahora. El equipo de fútbol americano ganó contra East Carolina con un tanto de 37 a 10. Los búhos avanzan al segundo campeonato consecutivo de la AAC. Terminaron la temporada con un récord de 9 a 3 y jugarán contra Navy el sábado al mediodía. El juego será transmitido por ABC. Y en el clima, las temperaturas subirán a los 60 grados este martes y miércoles con una gran posibilidad de lluvias para los dos días. Para el resto de la semana, las temperaturas bajarán a los 50 grados. También tendremos una posibilidad de lluvias para este fin de semana. Esto fue todo por hoy. Para más, búsquenos en las redes sociales. Soy Cristina Ponte y hasta la próxima. Gracias por ver el video.